Hola y bienvenidos a DeMás Tecnología, hace poco tuvimos el lanzamiento de uno de los últimos grandes smartphones del año Estamos hablando del Samsung Galaxy Note 20 Ultra y el día de hoy ya lo tenemos para hacer el unboxing Vamos a hacer unas primeras impresiones como ya es costumbre en una configuración inicial Y vamos a iniciar obviamente también las pruebas, así que muy atentos, aquí empezamos Bueno, vamos a iniciar con el unboxing Como siempre vamos a iniciar cortando esta etiqueta Podemos tener acá el equipo Como ya es usual, acá tenemos las instrucciones Y deberíamos tener, bueno, tenemos la llave para el acceso a la bandeja SIM Me parece que no hay nada más acá Seguramente, bueno, hay la guía de inicio rápido, el manual Seguramente en las versiones ya comerciales debería venir acá el case Para que usualmente Samsung nos entrega de manera gratuita Este va a ser un modelo de prueba, no lo tiene Y acá tenemos pues el teléfono Como ustedes ven el acabado este cobre El nuevo color que ha introducido Samsung en esta generación Y pues el módulo con las cámaras que vemos acá en esta parte El, digamos, la protuberancia del módulo de cámaras Es, me atrevo a decir, un ligeramente más grande que la del S20 Ultra Creo que yo tengo bastante fresco, todavía recuerdo el S20 Ultra Así que está bastante, bastante grandecito en ese aspecto Y acá pues tenemos el Pencil que también vamos a revisar Por lo pronto dejamos a un costado del equipo Veamos qué más tenemos, acá no tenemos nada Acá tenemos el cargador Super Fast Charging Carga rápida Y vamos a ver qué más tenemos acá Tenemos acá las gomas para los audífonos Para las diferentes tallas Como ustedes ven Hay de diferentes tamaños Para los audífonos AKG que vienen incluidos Además tenemos el cable El cable de carga USB tipo C USB tipo C Es USB C por ambos lados Y además tenemos Los audífonos como ya les mencionaba Los audífonos tradicionales AKG por puerto USB tipo C Recordemos que este equipo como ya también es costumbre en Samsung No tiene jack de 3.5 Y como ya es tendencia prácticamente en todos los equipos Sobre todo de gama alta creo yo que ya Incluso de gama media ya No tenemos presencia de audífonos Con jack de 3.5 Así que vamos a hacer las configuraciones iniciales Vamos a encender el equipo Y comentar sobre pues unas primeras impresiones Bueno ya tenemos configurado el equipo He podido ir probando algunas primeras características Me llama mucho la atención Seguramente el tema de la pantalla El refresco Me gusta bastante la textura que tiene en la parte posterior Y sobre todo que no tenemos el problema de dejar las huellas Como seguramente no se aprecia el 100% Pero por ahí podemos ver que en verdad Este tipo de acabados mate nos dan justamente esa ventaja Se siente bien suave al tacto He de decir sí que me sorprendió la protuberancia De la cámara, del módulo de cámaras Me parece que ha aumentado ligeramente respecto al S20 Ultra Que tuvimos hace muy pocas semanas en el canal Por lo demás pues vamos a ir probando el tema del SPEN La respuesta Quiero ver sobre todo el tema de la batería Porque recordemos venimos de una reducción de batería Respecto a la generación del S20 Ultra específicamente Veremos cómo impacta esto O si realmente llega a impactar O hay alguna optimización en cuanto al procesador Aunque el procesador es el mismo En realidad si hay alguna optimización Seguramente podría ser más a nivel de software Vamos a ver, vamos a estar analizando pues Este rendimiento de batería Por lo demás creo que el tema de cámaras Han solucionado bastante Respecto también a la generación del S20 Ultra Así que eso también quiero probar Y el tema de video obviamente Así que vamos a iniciar acá las pruebas Vamos a atender dos semanas con el equipo Seguramente parte del tiempo la tendré yo Parte del tiempo la tendrá Fred Y pues al final resumiremos un poco la experiencia De uso de este Samsung Galaxy S20 Ultra Si bien es cierto, ojo que nos ha llegado la versión 5G Pero lo que nos dicen desde Samsung Es que pues la versión que va a llegar oficialmente A nuestro país es la versión 4G Ya que como también es de conocimiento creo De todos no contamos con redes de quinta generación Aún en nuestro país Así que bueno, vamos a hacer las pruebas Cualquier consulta adicional que ustedes quieran saber O que quieran que nosotros comentemos en la review Déjenosla en el cajón de comentarios Vamos a estar también aprovechando nuestro Instagram Para publicar alguna de las fotos que vayamos tomando O alguno de los videos, capturas y demás Con este Samsung Galaxy Note 20 Ultra Como les digo en su variante 5G Pero que pues es una unidad de prueba Eso sí, avalga la salvedad Así que bueno, muchas gracias por ver este video No olviden como siempre les decimos Muy importante regalarnos un me gusta Y sobre todo suscribirse al canal Para que no se pierdan ninguno de los videos Que vamos a estar lanzando Y también muy, muy importante Activar, dar clic en la campanita Que está al costado del botón de suscribirse Para que les llegue una notificación Inmediatamente subamos un video O iniciemos un nuevo streaming Así que muchas gracias por ver este video Y nos vemos a la próxima Para seguir hablando de más tecnología ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!